La medicina moderna depende del laboratorio clínico como componente fundamental de la atención de la salud. El constante aumento en número y cobertura de las pruebas de laboratorio aportan al médico un poderoso conjunto de recursos. Más que nunca nuestro papel se hizo visible en esta crisis que envolvió al mundo, desafiándonos en el día a día con el compromiso puesto en seguir cumpliendo nuestro rol con la sociedad. Nos centramos en dar respuestas esenciales que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. Estuvimos en el pasado, estamos en el presente y estaremos en el futuro.